Escucha esto atentamente. Han encontrado un asteroide en el desierto que viene de fuera del Sistema Solar. ¿Te has dado cuenta del error? Los asteroides y los meteoritos no son lo mismo. Los asteroides son cuerpos rocosos o metálicos que vagan por el espacio a gran velocidad. Normalmente se encuentran entre Marte y Júpiter, en la región del Sistema Solar conocida como cinturón de asteroides. Si uno de estos objetos cae a la Tierra se le llama meteorito. Por lo tanto, la diferencia está en que si están en el espacio son asteroides y si han caído a la Tierra son meteoritos. Y ahora te voy a decir un truco para que nunca te equivoques. ¿Asteroide o meteorito? Si la palabra acaba en hito, puedes coger un pedacito. Así que es un meteorito.